No hayamos primeros ni... ¿Qué más traes? Escúchame, que he perdido dos partidas Fortnite en las que no he sumado ni un punto. En Gran Turismo he troleado que flipes. Y aún así, saco mis puntitos de aquí y de acá. Voy a extornar esta global. Y... A partir de todo esto me lo estoy pasando súper bien. Y después de cada partida de Fortnite no me siento una mierda, ¿sabes? Hoy sí, pero la cabeza, qué asco. He jugado, te lo juro, las cuatro primeras partidas tenía la mano temblando. Y después me he puesto en plan, he dicho, bueno, ya que tengo que perder. Y me he concentrado más y he ganado dos. O sea, de las cuatro que me quedaban. Que por parte estoy contento. Joder. Venga tío, yo creo que aquí es una mierda, ¿eh? Y creo que no nos han entrenado para ello. Bueno, es que, a ver, tampoco podemos aquí exigir más. No, no, no. Pero somos personas que no estamos, a lo mejor, no venimos a nivel competitivo diario, ¿sabes? Sí. No somos personas... En verdad, entre tú y yo, ¿conoces a alguien que compita durante dos meses? Sí. Mi mejor amigo. No, a diario. Mejor amigo. A diario. Mejor amigo. ¿Y en qué compita? Fortnite. Cada día hay torneo. ¿Cada día? Daily Cups. FNCS. Las Daily Cups. Vale, pero... Las Daily Cups. Vale, pues alguien que entrene fuera de su casa. Vale, que compita todos los días fuera de su casa. Y lejos de todo. No hay. Vale. Somos los primeros a nivel mundial, tío. En competir casi diariamente. Casi. Bueno, primera semana diariamente. Casi. ¿Y ahora casi a diario? Casi a diario. Casi a diario. Porque, por ejemplo, mañana que es viernes, vamos a tener... No, si sumas el beneficio Fortnite son todos los días ya. No. Esa también es una pequeña competición. Pequeña, pero lo es. Sí. Tío, tengo muchas ganas de salir y crear mi contenido. Pero no... Qué mal, porque todos pensamos lo mismo, tío. Como que todo el mundo ya tiene ganas de salir a... No, pero no salir por el hecho de... Me quiero ir, eh. Sí, sí, te entiendo. Sino de... Es algo que suena, eh. No, pero yo no quiero que acabe esto. Porque está siendo una oportunidad muy privilegiada para los que estamos aquí. Es tú que cuando hablas con Cristinini, tío, está yo tipo... Guau, tío. Que hemos hablado con gente muy top. Ya, a ver. Vamos a estar rodeados de gente muy top. Estamos en algo... Está jugando la cantidad de millar con Vangel, tío. Es que ya está. Me he pasado la vida. Que estamos en un sitio que a lo mejor no va a volver a pasar nunca. No, no. Es... Tranquilo que esta experiencia no la vas a volver a tener. No, pero en el sentido... A lo mejor no hay otra edición. ¿Quién sabe? No, no estoy hablando de eso. Da igual. Aunque haya 100 ediciones más, es que nunca vas a volver a vivir esto. Porque hemos sido la primera. Y no sé. Y que... Tío, nos... Uff. La de marcas que nos han dado regalos. Que eso es espectacular. Guau. Que ha sido brutal. Te digo una cosa. Ahora... La primera semana nos han llevado regalos. La segunda un poco menos. Y la tercera ya una mierda. Esta semana que nos han regalado. Pues que a mí me da igual que no me regalen nada. Yo quiero regalos, tío. Alá. No se han acostumbrado. Que regalen. No, pero en plan... Yo creo que nos han dado más que suficiente. O sea... Ya no me... No, ya lo sé, ya lo sé. Pero ya no me esperaba... Tanto. Sí, ni yo. Sí, sí. Ni yo, ni yo, eh. Yo estoy flipando. Si tengo el cajón lleno de cosas. Por eso... Maleta, ropa... Super guay. Un mando. Un mando. Un mando. Que eso ya son... Un dinero. Y espérate, que no ha acabado el programa. Que no se sabe si a lo mejor ves que nos hace otro drop. Que es espectacular. Porque encima nos ponen ropa guapa. No nos ponen... ¿Sabes? Nos ponen ropa. Somos tan niños, tío. Que ahora mismo, tío... Buah. Si ahora mismo, por ejemplo, comunican... Coger una Pepsi. O sea, ya... En plan... Ni ha llegado un punto en el que estamos tan emocionalmente raros que nos dicen... Chicos, cogen una KitKat. Y nos ponemos de verdad contentos, eh. No es coña. Es que a mi me alegra... De los sensibles que estamos. La Pepsi. Y no sé... Estamos sensibles, tío. Y pensar que... Es que... No sé. Me sabe mal... Como... Cuando estoy así raro... Pensar... Tío, que estoy aquí. Que no está todo el mundo. Que estamos... 18 puñeteras personas únicas en el mundo... Ya. Haciendo un reality show de videojuegos, tío. Ajá. Y es como... Tío... ¿Sabes? Los días que estás gris en plan... Cambia el chip. Que aquí no está todo el mundo, tío. Que trabaje. Yo me echo un cuaderno para eso. Vale. Lo has visto, ¿no? Sí. Pero no sé... En plan... ¿Qué te refieres? No lo has visto. ¿Qué has escrito? ¿En el cuaderno? Sí. Pues literal. Es un mensaje del Skipler del pasado. Hablando con el Skipler de que tenga un día gris. Y es literal. Es eso. Son frases tipo, tío. Eres tonto. Estás ahí. Estás tal, ¿sabes? Como que dándome razones para levantar ese ánimo. Eso son como tres páginas. Tres páginas mías escritas por mí, ¿sabes? Y el resto del cuaderno, pues, fotos, mensajes de familiares, amigos, suscriptores. Y todas así con mensajes de ánimo, ¿sabes? Como, guau. Guau, me gustaría preguntarle hoy a Anouk, cuando acabe lo del chat, si te puedo enseñar videoblogs míos o algo así. No nos va a dejar. Lo sé, pero... No sé, pues... Pero ver nuestros vídeos, porque yo no he visto tu canal de YouTube. ¿Tienes todos los vídeos? Mmm... ¿Qué va? O borraste cosas. Sabe, de los 200 vídeos que tenía, solo quedan 5 públicos. ¿Qué dices? Sí. He dejado de las 5 millones y poco más. O, pues, ya con ver ese, no sé, a ver... Tu contenido. No, pero ese contenido es del que más orgulloso estoy. Con ese vídeo monetizaste ya, seguro. Qué va. ¿Ya monetizabas? Usé una música y ese vídeo no. ¿Y qué? Ay, pero te dieron la monetización, seguro. ¿Qué nos crees? Usé una música copyright y no me llevo ni un centavo. Pero, no, pero la monetización te la otorgan, ¿no? ¿O ya la tenías? Yo también. ¿No te sientes como mal? Claro, pero no es tu culpa. Yo lo veo...